que hay memoria, que se puede contar, pero vamos a aprovechar a que nos cuente una persona que la vivió, que la sufrió, que incluso estuvo detenido. Oscar Sánchez, militante por la verdad, la memoria y la justicia desde toda la vida. Oscar, buenos días. ¿Qué significa para vos una persona que la viviste en carne propia un 24 de marzo? Oscar, y es esto que decías vos, fundamentalmente memoria, verdad y justicia, que las nuevas generaciones conozcan, porque nosotros ya estamos de vuelta, por suerte estamos, en el medio están los 30.000 desaparecidos, somos voceros de esa generación, y cuando hablo de esa generación, de toda la generación, empezamos a militar en los 71, 72, en el caso particular mío estuve detenido del 75 al 82, y un año más con Vigilada, es decir, que esa fue una experiencia particular, pero también hace que uno, toda esa experiencia trate de volcarla como se puede, en momentos difíciles también, que está pasando la patria, el país. Uno usa la referencia el 24 de marzo, pero en realidad es el puntapié de esta historia oscura, la parte negra que ha tenido la historia argentina, trágica, doliente, pero sin embargo fueron casi 7 años de mucho pesar, ¿no? Lo que vino atrás del 24 de marzo fue lo peor. Me salen quizás los vuelos en los aviones asesinos, los Falcon Verde que estigmatizaron a un vehículo, y llegar al punto que un joven veía a un Falcon Verde y salía corriendo, ¿no? Claro, ahí también hay un espacio que los que estuvimos detenidos, a mí me tienen en el 75, en el momento que había un gobierno democrático, estaba Isabelita, después viene el golpe de 76, y muchas cosas ya las vivimos adentro. Es decir, nosotros cuando salimos en libertad tuvimos que empezar a componernos con ese nuevo mundo que se había formado a partir, que por suerte estábamos en un gobierno... Salimos casi con la elección de Alfonsín, que hubo un cambio notable, con características particulares del momento, con los milicos todavía muy cercanos en el tiempo, con poder que los siguieron teniendo. Yo para Semana Santa, ¿recordás? Exactamente. Yo lo que quisiera recordar es que el golpe militar, cívico-militar, con participación de sectores de la iglesia, me hago cargo de lo que digo, por lo que viví de adentro también, marcó todo una etapa de la vida posterior, es decir, disciplinó, disciplinó. Porque yo tuve la oportunidad, cuando fuimos acomodando nuestra vida con mi compañera Julia, que estuvo detenida también junto conmigo, es más, parece una cosa de novela, nos conocimos en la cárcel, poder rearmar la vida, empecé a estudiar con 50 y pico de años, y en el 98, y todavía había gente que no tenía conocimiento, porque en la familia, por miedo, porque todavía el miedo subsistió durante mucho tiempo, lo que, de las secuelas de esta dictadura. Oscar, hablás de miedo, y hoy, a tantos años, ¿no?, y con tanta democracia recorrida, que en comparación con otras culturas es muy poquita, pero para nosotros es mucho, y nos ha dejado mucha enseñanza. ¿Tenés miedo que por ahí la ignorancia, la falta quizás de haber vivido cuando, contemporáneamente, esa etapa haga que la podamos repetir con un gobierno que a lo mejor no tiene el respeto por la democracia que debería tener? Sí, miedo hay, pero también yo creo que hay reaseguros de la sociedad que se están demostrando día a día, por ahora en forma parcial, de diferentes sectores, ayer hubo un ejemplo de lo que pasó en el Congreso por un lado, y por otro lado la represión en el Gomón para defender la cultura nacional, porque el cine es una parte de nuestra cultura, las universidades, y se está tocando a todo el espectro, yo creo que eso sí va a provocar una... Y ojo, cuando digo una reacción, hay que ver también, también hay que hacer una reacción dentro de los límites de lo posible, porque también está ese riesgo de que esto explote de alguna manera que no va a conducir a nada, sino estar resistiendo de la manera que se está resistiendo, y por eso es importante con los chicos, que muchos de estos chicos también su rebeldía la canalizaron en otro proyecto que es el que tenemos ahora actualmente, que está al límite de la democracia, por decirlo de alguna manera elegante, yo creo que ahí es donde tenemos que hacer hincapié, y no nosotros los adultos mayores que participamos de eso, sino que haya un recambio, un reaseguro, porque en ese momento que vos hablabas, en el 70 por adelante, era la juventud, éramos la juventud, éramos los que queríamos cambiar el mundo, con un idealismo particular, buscando herramientas que hasta el momento no se habían usado, se habían usado de forma diferente, bueno, pero la idea era esa, hacer un hombre nuevo, se decía, digamos, tenemos una serie de ideales que yo creo que hay que volver a lucharlos, escucharlos, que los que pasamos por esto tenemos, porque aparte no fue solo un grupo, fue muchísima gente, la historia mía y de Julia se repite, en el caso nuestro yo también tengo la que era mi anterior compañera desaparecida, tengo dos hijos de esa pareja que siguen luchando, buscando la identidad, buscando la identidad no, sino buscando cómo reacomodarse en esta sociedad, porque a todos les costó muchísimo. Oscar, ¿qué mensaje le dejas a la juventud? Esa juventud rebelde que vos formaste parte hace 60, 50 años y que te marcó tanto, ahora hay otra juventud con otra circunstancia, con otra realidad, otro contexto, pero para evitar que la historia se repita, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que lo que nos va a llevar adelante es lo colectivo, es el otro, el que está en otro lugar, que está sufriendo, porque acá yo creo que se generaliza en un espacio de la sociedad, pero hay otro sector importantísimo, fundamental, que es la gente, que se está cagando de hambre, para decirlo en castellano antiguo, que la está pasando muy mal, ese es el otro al que hay que tratar de ayudarlo. ¿Y el adoctrinamiento que antes fue con los bastones, con las botas, ahora pasa por el plato, el cubierto y algo para comer? Por la comida diaria, porque los comedores que fueron siempre una función social, que impidieron que haya un conflicto social más grande, están dejando de existir. Yo creo que estamos en una situación límite en muchos aspectos, que se está luchando desde lo político, lo del Congreso de ayer es importante, porque es un sector de la sociedad, digamos, es otro poder, que yo creo que se lo ninguneó hasta que se pudo, y ahora, ayer se demostró que tiene un determinado poder. Eso no quiere decir que esté asegurado nada, hay que seguir el día a día, la lucha, y ese es el ejemplo que por ahí podemos dar la generación nuestra, de que a pesar de todo, a pesar de, incluso los que fuimos docentes, también vivimos con la juventud de determinado momento, vos me has entrevistado cuando estabas en diferentes cargos, tanto en el gremio como en la delegación, así que bueno, yo creo que seguir adelante, y ese es un ejemplo que podemos dar, lo que venimos desde esa práctica. Oscar, gracias. No, gracias a ustedes. La palabra de Oscar Sánchez.